Silvia Pinal tuvo que ser hospitalizada de urgencia. Quédate hasta el final para que no te pierdas los detalles y descubras de qué se trata esta preocupante noticia. A unas cuantas semanas de cumplir 90 años de edad, la actriz mexicana Silvia Pinal tuvo que ser hospitalizada de acuerdo con información del programa Venga la alegría de TV Azteca y las reacciones en redes sociales no se hacen esperar. Flor Rubio, periodista de espectáculos, compartió en un video que está disponible en las redes sociales de este show matutino que les llegó el trascendido que, desde la noche del domingo, Silvia Pinal tuvo que ser hospitalizada, aunque se desconocen los detalles exactos. Sabemos que sus hijos la han estado acompañando desde anoche y durante la madrugada. Al parecer se trata de un problema de presión arterial, estamos tratando de hablar con la familia para tener la confirmación de esta información y lo único que queremos es que doña Silvia esté bien y que logre recuperarse", expresó Flor Rubio. Por su parte, el periodista Horacio Villalobos recordó que justamente ayer Alejandra Guzmán había compartido una foto junto a la actriz mexicana en su cuenta oficial de Instagram en donde disfrutaban de un lindo momento en familia. En este programa, también se recordó que hace poco más de una semana Silvia Pinal estuvo presente en el festejo de Michelle Salas, hija de Luis Miguel y de su nieta Stephanie Salas, por lo que la noticia de su hospitalización los tomó por sorpresa. No pasó mucho tiempo para que la también actriz Silvia Pasquel, hija de Silvia Pinal, se comunicara con el periodista Javier Poza a su programa de radio para aclarar la situación por la que estaba pasando la diva del cine mexicano. Respecto a la información de que mi mami está en el hospital es solo para realizarle unos exámenes de rutina. Todo está bien. Cabe recordar que no es la primera vez que Silvia Pasquel ha tenido que salir a desmentir que su madre se encuentre delicada de salud. Cuéntanos qué te parece esta noticia, suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos encontramos luego con más noticias. Hasta entonces. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias.